Gracias Viviana, qué placer tenerte acá, la verdad una noche fantástica, agradezco al público, la buena onda, hay una vibra muy linda y los diseñadores de emisiones acá presentes, así que súper bien, ¿y vos? Bueno, ¿de qué estás vestido? Estoy vestido del rey de la selva. O sea, no podía ser menos, ¿no? Si vos lo decís. ¿De qué te reís? Mirá que no estamos en el noticiero ahora que no te agarras a... No, pero, viste, nuestra risa ya es algo espontáneo, natural, así que seguimos en la misma. ¿Y qué tenés, el arco y la flecha? El arco, claro, la supervivencia. Bueno, vas a pasar de nuevo. Vos sabés que justo cuando estabas arriba llegó el gobernador, pero bueno, estamos acá firmes, te queremos... ¿Está el gobernador acá? Sí, está parado entre la gente, como uno más. Él me dice que yo, mire, la cámara, tengo que aprender algo más hoy acá o no. ¿Te pesa eso en la cabeza, parece? Más o menos. Más o menos. Muy bien, ¿tenés una pasada más? No, no sabemos, hay que ver. Depende del jurado, si vuelven a llamar, ahí sí, sería. Bueno, ¿y cómo te sentiste acá arriba? ¿Una cosa en San Ignacio, otra cosa en Iguazú? Bueno, lo de Iguazú fue tremendo. Más allá del humor que le pongo, que nos reímos y nos divertimos, ahora me pongo un poco serio. No, la gente conmigo explotó, fue una cosa alucinante. La algarabía, el aplauso. Muy contento eso porque se le nombró a Iguazú y a una diseñadora de acá. Fuimos local y eso fue algo fuerte, muy lindo. Bueno, éxitos, Omar. Siempre, siempre estás con las puertas abiertas, pero siempre subir a la pasarela y estar en eventos tan importantes como este, abren muchas puertas más. Así que todos los éxitos, Omar. Bueno, Viviana, gracias a CBI por apoyarme, por estar acá con nosotros, siempre el canal. Así que a todos ahí, un abrazo y nos vemos el lunes. Y creería que sí, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Estamos llegados de Apóstoles, ahora estamos acá, vos estás desfilando. Mañana somos profesionales, a las 9 en Cable. Bueno, ¿nos ponemos serios para el noti? Sí, con esa vincha. No, por favor. Chao, Kenchi. Hasta mañana, chao. Chao.